Adelántate, con el 4G LTE de Claro, navega hasta 10 veces más rápido y entérate primero. En Claro, tener mayor velocidad no te cuesta más. Buenas noches, a continuación, algunas de las noticias más destacadas que hoy registramos a través de Cmóvil. Comenzamos. El presidente Juan Manuel Santos deseó este miércoles a todas las familias colombianas un año de ventura y tranquilidad. Este año 2014, que llega a su fin, será recordado como un año en que la esperanza revivió en nuestro país. Camila Aguavara, la joven a la que hace cinco días le fue practicado un trasplante de médula ósea, ingresó hoy a la unidad de cuidados intensivos. La madre de la joven afirmó que esta tiene la hemoglobina baja y se encuentra sin plaquetas. El ejército cordán confirmó hoy que uno de sus aviones militares que participaba en las misiones de la coalición internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico fue derribado en la ciudad de Siria y su piloto fue capturado. Las autoridades aseguran que cerca de 20.000 policías estarán custodiando todas las carreteras del país para garantizar la seguridad de los viajeros. Además, manifestaron que se espera que se movilicen 700.000 vehículos a nivel nacional. Debido a las avalanchas que se registraron en los municipios de Bolívar y Mercaderes en el departamento del Cauca, el gobernador de la región declaró el departamento en estado de emergencia. Las FARC en su mensaje de Navidad desde La Habana aseguraron que el proceso de paz sigue avanzando a pesar de las críticas y dijeron que es necesario una tregua bilateral. Ampliación de estas noticias en www.cmi.com.co Síganos en Twitter, arroba cmi la noticia y recuerde que se movil es información en su móvil, claro. Feliz noche.